Flavio Mendoza Un aplauso para los diablos y el amor a los Chachaperas Invasión de Diablos en el Corzo Talco, talco, talco Espuma Mirá lo que son esas bailarinas Flavio Mendoza Que vino Desde Córdoba Ahí un fuerte aplauso Ahí están las bailarinas de Flavio Mendoza Ahí están Por favor, no le tiren talco Porque si no, no pueden bailar Mirá lo que son Mirá lo que son esas bailarinas Ahí se baila Ay, mirá lo que es eso, por favor Me encanta Póngale más de la burra Ahí están Mirá lo que son esas bailarinas Por favor Ahí están Un aplauso Las chicas Las chicas de Flavio Mendoza Llegaron a volar Ay, usted de la pelirroja Que sexy mi vida Mi amor Ay no Y la rechona La rechona Un fuerte aplauso para la rechona Por favor A rechona no podía faltar ¿Qué hace usted acá? Está la chica de Flavio Mendoza Ella no puede faltar Ella no puede faltar No pierdan el amor Chicas Ahora sí Ahora sí Entra con todo La morga Si yo te digo que es carnaval Porque llegaron Porque llegaron los chachaperas ¿Eh? ¡Ahí están los diablos más locos de carnaval! ¡Eso! ¡Bienvenida muy a los chachaperas! ¡Mirá los diablos! ¡Estos son cientos de niños y jóvenes que se congregan! ¡Ahí está Messi! ¡Vamos Messi! ¡Ahí está el presidente! ¡Más respeto por el presidente de la nación! ¡Ahí está León! ¡Vino a bailar! ¡No hay plata! ¡Pero vino el presidente! ¡Anoche repartió los dólares! ¿A dónde está el señor presidente? ¡Por favor! Presidente de la nación ¡Ahí está! ¡No hay plata! ¡No hay plata presidente! ¡Qué hace con la morga los chachaperas bailando y no hay plata! ¡Ahí están los diablos! ¡Mirá lo que son esos diablos! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Mirá lo que son esos diablos! ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Hola, hola! ¡Ahí está!